Hola chicos, problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, el 4. Mis ventajas lo expliqué en el 1, te lo digo por si es el primer vídeo que ves de estos. Y dice, en una bodega hay 3 tóneres de 250, 360 y 540 litros de vino. Bueno, se quiere envasar todo ello con un solo tamaño de envase. ¿Cuál será la máxima capacidad de ese envase o de este envase y cuántos serán necesarios? O sea, se trata de un envasador. Dice, voy a vender este vino que tengo aquí metido en grandes tóneres. Para ello voy a buscar el mismo recipiente para todos, sin mezclar los vinos, por supuesto. Y que al hacerlo, coja yo el tóner de 250 con esos envases y diga, venga, voy a llenar envases, plom, 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 llenado tantos, y no me ha sobrado nada. Que eso es lo bueno. No decir, uy, pues he rellenado tantos envases pero me quedan aquí estos 3 litros o 4 litros que no sé dónde meterlos. No, no, no. O sea, que, que 250 tiene que ser varias veces el volumen de ese envase, es decir, múltiplo de ese envase. O al revés, el volumen del envase, el volumen del envase, el volumen del envase tiene que ser divisor, divisor, de 250. También tiene que ser divisor, o un número exacto de veces, ¿de quién? De 360. Y esos litros de ese envase, la capacidad de ese envase, tiene que ser un número exacto de veces, ¿de quién? De 540. Es decir, que busco un divisor común de 250, de 360 y de 540. Y ya estamos con un divisor común, o un común divisor. Claro, tú puedes decir, oiga, un común divisor, mira, la garrafa de un litro. Como usted, una garrafita, una botella de un litro, y aquí llenará, pues, 250 botellas. ¿Aquí 300 es el de aquí? No. Porque te dice cuál será la máxima capacidad. También podría ser de 2 litros, según eso. ¿Por qué? Porque es par, es par y es par. De 3 litros ya no podría ser, porque este no es múltiplo de 3. Aquí al envasar en garrafas de 3 litros, sobrarían litros. Este no es múltiplo de 3. Entonces, con este sí, y con este también nos sobraría. Bueno, o sea que estoy buscando, de los comunes divisores, el más grande, el máximo. Que ese es nuestro divisor común y máximo. Máximo común, divisor. ¿De quién es? Pues de 250, 360 y 540. Los descomponemos. Nos descomponemos. O sea, primero, si te das cuenta, ¿qué hemos hecho? Pensar en lo que necesitamos. Y decidir si es un múltiplo. Fíjate que sería un múltiplo de este. Dios mío. Un múltiplo de este sería dos veces este, el 500. No, vamos a sacar una garrafa de 500. No, no buscamos un múltiplo. Buscamos un divisor. Una garrafita que quepa muchas veces en 250. Y quepa muchas veces entera o sin sobrar nada en 360 y en 540. O sea, buscamos divisores. Esto ya nos da una pista para decir que lo que necesitaremos será un divisor común a los 3, que ya lo hemos visto, y el mayor de ellos. Descomponemos ahora y decimos, 250 entre 2, a 1, a 2 y a 5. Y ya no cabe entre 2 porque no es par, pero entre 3, 1, 2, 3 y 5, 8, no, tampoco, entre 3 no, pues entre 5 ya. Y a 2 y a 5, entre 5, a 5, entre 5, a 1. O sea, que este sale con la exposición en potencias, sale 2 por 5 al cubo. El 250 tú eres 2 por 5 al cubo. Bueno, vamos a ver ahora el 360 entre 2, 180, entre 2, 90, entre 2, 45, entre 3, a 15, entre 3, a 5, y entre 5, a 1. O sea, que el 360 es 360, 2 al cubo, por 3 al cuadrado, y por 5. Y por último, el 540, entre 2, a 2, a 7 y a 0, entre 2, a 1, a 3 y a 5, entre 1 y 3, 4, 5, 9, entre 3. Ya sabes que para ser entre 3, tiene que la suma de sus cifras ser múltiple de 3, 1 y 3, 4, 4, 5, 9, 9 sí, pues lo es entre 3. 3 entre 3, a 4, que queda 1, forma 15, a 5, entre 3, a 1 y a 5, entre 3, a 5, entre 5, a 1. O sea, que el 540 es 2 al cuadrado, por 3 al cubo, y por 5. Y ahora, decimos, mínimo común, múltiplo de 360, perdón, bueno, es igual, 250 y 5, 40, veis. Se cogen todos los factores, todos, todos. ¿Ha salido el 2? Sí. ¿Ha salido el 3? Sí. ¿Ha salido el 5? Sí. ¿Alguno más? No. ¿Con qué exponente? Con el mayor. Estamos con múltiplo, múltiplo son los grandes, exponente mayor. El 2. ¿Dónde tiene su mayor exponente? Aquí a la 1. ¿Aquí al cubo? Aquí al cuadrado. Pues señores, hay que ponerle al cubo. El 3. Mayor exponente, aquí, no tiene, sería 3 a la 0, porque 3 a la 0 tú sabes que es igual a 1. ¿Eh? Vale. Al cuadrado, al cubo, por gana al cubo, así que 3 al cubo. Y por último, el 5, al cubo, a la 1, a la 1, pues al cubo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Dios mío, qué metedura de patas. ¿Sabéis qué estaba haciendo? Estaba calculando un depósito gigante donde cupiesen varias veces varios toneles de 2,50, varios de 3,60. Es decir, yo estaba buscando el múltiplo y no hemos quedado en eso. ¿Hasta dónde van a llegar mis despistes? ¿Será por la lesión? No, profesor, usted no estaba buscando, no quería saber el mínimo común múltiplo. Quería saber el divisor. Sí, mayor, pero el divisor. El máximo común divisor de 2,50, 3,60 y 5,40 es... Oye, como ya me equivoco yo por ti, tú no te equivoques. Los errores, déjamelos para mí. Tú no falles en clase. Y cogemos solo los factores repetidos. A ver, el 2, ¿está en todos? Sí, pues para aquí. El 3, ¿está en todos? No, aquí no está. Pues no lo cojo, aunque se enfade. Solo se cogen los que estén en todos, es decir, los comunes. Así que el 3, como no está allí, no lo cojo. Oye, pues está aquí y está aquí. No lo cojo. Por último, el 5. Está aquí sí, sí y sí. Ah, entonces sí que lo cojo. Y ahora, al hablar del gorro, el más pequeño. 2, ¿cuál es tu gorro más pequeño? El 1, el cubo y el cuadrado. Pues el 1. O que yo quiero, no, el 1. Así que ya estás bien así. Y por último, 5. Tengo gorro cubo, tengo al 1 y tengo al 1. Pues el 1. O sea, que se ha quedado en 2 por 5. 2 por 5, 10. Señores, la garrafa que tiene que comprar ese vinatero será una garrafa de 10 litros. Y entonces, vamos a ver. Cuando envase este vino, ¿cuántas garrafas de 10 litros va a utilizar? Hombre, pues 250 entre 10. ¿Qué serán? 25 garrafas. Muy bien. Para el vino de este tonel. ¿Cuándo envase este? 360 entre 10, 36 garrafas. Y cuando envase este, 540 entre 10, 54. Así que en total, garrafas 36 y 54 son 90. 90 más 25 son 115. 115 garrafas. Agarra el teléfono el señor a la fábrica de envases y le dice, oiga, tráigame 115 garrafas de 10 litros. Bueno, claro, que luego lo piensa bien y dice, y si alguna me falla, y si alguna tiene un pinchazo, y si alguna se me rompe, te voy a pedir 3 más, 4 más. Bueno, va, redondeamos. Y dice, más grande de usted, 120. A sabiendas de que en prioridad solo le haría falta 115 garrafas de 10 litros. Y habría envasado todo el vino de los 3 toneles sin sobrarle nada. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.